Está escuchando lo más real ¿Qué? Sí, en serio, créetela Ni ninguno me supera porque no están a mi nivel Sin mente los opacos, sin usar el kayoquel Las mujeres me embujan porque quieren que les den Porque nadie la complace, yo la lleno de placer Oye, que lo que tú estás diciendo Que tú eres mejor, nadie te lo está creyendo Mi música duro la U, ya se está vendiendo Es más que una adición que se anda consumiendo Repartiendo, creciendo, millones produciendo No eres la Kuchan, ya se está viniendo Poniendo a bien, viven rico corriendo Y eso que tú eres que les paga el arriendo Pa' romperla to, pa' romperla to Vendame ese culito, no digas que no Pa' romperla to, pa' romperla to Si tú sabes que en esto yo soy el mejor Pa' romperla to, pa' romperla to Vendame ese culito, no digas que no Pa' romperla to, pa' romperla to Si tú sabes que en esto yo soy el mejor To, 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 pa romper tengo de to, 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 pa meter tengo de to, 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 Los dominicanos sí que no me tengo torra Tu hermana es una santa pero en mi cama es una zorra Me sube, ve, baja, le engancho en la gorra Se pone en cuatro pa' que adentro me corra Me gusta como se menea Se pone al garete, yo le doy correa En la calle su hija está rompiendo la brea Si quiere preguntarle a tu maíz, pa' que crea Ea, tome pa' que vea Las mías son bien chimbas, las tuyas son bien feas Por no quiera que paso, todas las mujeres se babean No tengo la culpa que sea el que se la culea Ea, tome pa' que vea Ea, tome pa' que vea Ea, tome pa' que vea Tome pa' que vea Tome pa' que vea Eh, eh, calde El rey del placer Pa romperla to', pa romperla to' Vendame ese culito ni digas que no Pa' romperla to' pa' romperla to' Si tu sabes que en esto yo soy el mejor Pa' romperla to' pa' romperla to' Vendame ese culito no diga que no Pa' romperla to' pa' romperla to' Si tu sabes que en esto yo soy el mejor Todo, 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 para romper tengo de todo, 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 todo Ey, tengo de todo, de todo lo que tu mujer está pidiendo De ¿qué es lo que está pidiendo? De que vale que tengamos llenos los bolsillos Si yo soy el que le saca el brillo Tú me entiendes, o sea, tú estás trabajando Mientras que en tu cuarto a ella yo le estoy dando Lo que ella se merece De que vale que le des de todo Si no le puedes dar placer Eso es lo que ella en verdad necesita Rey del El Armagedón del Millenio 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 La humildad es el título de cada historia Yo no creo que ustedes sepan de eso Porque ustedes están crecidos Y yo estoy a otro nivel A otro level, ¿ok?